No me quieres querer me nomás, si tú me amas, amas, me nomás Cushka tuta, uraska manja, huaypa huay Uraska manja, huayate kita manja, yukuhay Usosikita manja, yukuhay Cushka tuta, uras mantaja, huaypa huay Uras mantaja, usosikija, en la ducha hay que pis Guawacha kija, en la ducha hay que pis Si tú me quieres, quiere me nomás Si tú me amas, amame nomás Cushka tuta, uraska manja, huaypa huay Uraska manja, uraska manja, huayate kita manja, yukuhay Uraska manja, huayate kita manja, yukuhay Cushka tuta, uras mantaja, huaypa huay Uras mantaja, huayate kita manja, en la ducha hay que pis Usosikija, en la ducha hay que pis Gracias Uy, qué hermoso Uraska manja, huayate kita manja, huayate kita manja, huayate kita manja